Nos quedamos en Casa de Gobierno para hablar de lo que fue la reunión de ayer del Jefe de Gabinete de la Vicepresidenta de la Nación con los referentes, los jefes de bancada del Senado. Con la convocatoria a sesiones extraordinarias, el Gobierno se reunió con los presidentes de los bloques del Senado para tratar la agenda legislativa hasta el 29 de este mes. Creemos que el diálogo es una forma de gobernar, no es una oportunidad para una foto o una reunión ocasional, sino que es una apertura a ir trabajando en conjunto. Como le dijimos a los senadores, la Casa Rosada también es su casa y esperamos nosotros también cuando nos toque ir al Congreso sentirnos de la misma manera y que al igual que en la reunión con los gobernadores el presidente planteó trabajar como un equipo, planteamos la misma mirada hacia la relación con el Senado y el Congreso en general. Vamos a constituir la comisión de acuerdos mañana también, eso también lo hemos acordado y con esa comisión de acuerdos la semana que viene vamos a tener las audiencias de los embajadores políticos el martes, también vamos a constituir la comisión de DNU el martes que viene, entonces vamos avanzando paso a paso en cada una de las cosas. Tras casi dos horas de diálogo, Pino Solanas resaltó la reunión y manifestó oposición al mecanismo de endeudamiento del Estado. Yo puse mis reparos a ver los dos, el decretazo que convirtió las letras del Banco Central Novak-Lebec en deuda pública en diciembre, 10.000 millones de dólares, letras intransferibles para los que hubo que modificar por decreto dos leyes públicas, eso nos pareció realmente grave, nosotros queremos transparencia y respeto institucional. El senador Pichetto del Frente para la Victoria agradeció el llamado y recordó que para votar a los nuevos integrantes de la Corte se necesitan dos tercios. Deberán pasar por el análisis de la audiencia pública y ponerse a consideración del Senado que esto es un tema que rescatamos de que el presidente y el gobierno hayan construido el sendero de institucionalidad y mandar los pliegos al Senado de la Nación. Y luego, bueno, hay que construir una mayoría de dos tercios que es un número muy alto que exige la Constitución. ¿Corre riesgo de fracturarse su bloque como pasó en diputados? Vamos a construir un esfuerzo de unidad y de diálogo con todos los senadores.